Llegué hace 15 días, hubo un concurso por escalafón por parte de la Dirección de Educación Especial donde participamos varios directores, un servidor por el puntaje que obtuvo llegó a esta zona escolar a sustituir a la maestra Consuelo Nexa Bocardo quien tenía 10 años siendo supervisora comisionada de la zona ella pasa a ser en este momento la directora del centro de atención múltiple de esta región Así se hacen movimientos, ella se queda en la dirección y usted llega a la subunción Así es, se hacen movimientos internos por parte de la Secretaría de Educación Pública y un servidor llega en este momento como titular de la supervisión de la zona 21 abarca a nivel de las USAER que tiene el servicio también de educación especial abarcamos 80 escuelas con 4 servicios de educación especial la USAER 38, la USAER 47, la USAER 79 y la USAER 81 Sí, mira, aprovechando tienes razón, atendemos población con aptitudes sobresalientes que son alumnos que están detectados pero hasta ahorita no hemos reportado a ninguno en ACEP la mayoría de nuestra población son alumnos con discapacidad las discapacidades son diversas, por ejemplo la motriz, la intelectual, la auditiva, la visual hay niños con autismo y también con síndrome de Asperger la gran mayoría de porcentajes de las discapacidades caen en la intelectual muchos niños que tienen síndrome de Down padecen este tipo de padecimiento pero también niños común y corriente que los podemos ver en la calle, en las escuelas presentan esto, cuál es la disminución de su capacidad intelectual para que puedan comprender y entender los contenidos académicos actividades del diario, una comprensión y un razonamiento al 100 está disminuido, es la gran cantidad de población que tenemos, la intelectual la visual pues obvio es la disminución de la vista donde le decimos a los niños ciegos ahorita no te podría hablar de cantidades, como acabo de llegar no te puedo decir cuántos tengo a nivel de la zona pero si hay población con estas características muy importantes visuales, los niños que no pueden oír o que usan un auxilio auditivo los que usan sillas de ruedas o bastones y los autistas que de repente son niños que uno diría poco tiene algo o tiene algo porque las relaciones con la otra persona a nivel interpersonal cuesta trabajo para relacionarse no hacen contacto visual, casi no se comunican verbalmente tiene un problema a nivel neurológico, es a nivel neurológico, se hereda si se hacen antecedentes podríamos ver que viene una generación de algún familiar, abuelo, bisabuelo, X, que se heredó y es algo a nivel neurológico, a nivel bioquímico sobre todo a veces la gente no conoce cómo poder tratar con este tipo de personas y es complicado sí, 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 cómo no ahorita se está trabajando mucho con la educación inclusiva esto es que toda esta población que tiene capacidades y características similares a las de la población normal puedan estar en unas escuelas común y corriente las escuelas regular de educación básica desde preescolar, primaria y secundaria para que tengan el trato igual a toda la población tienen los mismos derechos los niños y las niñas con discapacidad y con estos tipos de trastornos para el trato, el buen trato la afectividad, la comunicación, la relación, la integración en todos los sentidos estos trastornos quiero decirles que solamente quien los puede diagnosticar y decir quién lo tiene y cómo lo tiene es un especialista y el especialista va a ser el paidosiquiatra o el neuropediatra ya no ni el psicólogo, ni un servidor como supervisor ni el director, ni el trabajador social no, puede tener ciertas características que no es muy sociable, que no se expresa fácilmente que tiene movimientos repetitivos que no aprende, vean pero al final de cuentas puede confundirte con otro trastorno solamente el paido y el neuro puede decir que tiene Asperger que tiene autismo, que tiene red, que tiene X síndrome X trastorno, solamente el psicólogo del servicio de USAER o del CAM puede diagnosticar a un niño con discapacidad intelectual el psicólogo que tenemos, que es un equipo para docente incluido por un trabajador social maestro de comunicación y psicólogo hacen todo un estudio, un análisis para que determinen qué padecimiento tiene de estos que les comento discapacidad intelectual o un problema de aprendizaje de ese tipo ya problemas de conducta como un trastorno o de déficit de atención con hiperactividad, de lenguaje son especialistas muy específicos que indeterminan el padecimiento, la discapacidad el visual y el auditivo ¿No es sentido, sobre todo, hacer la recomendación a los padres de familia y a los docentes que a veces tienen niños con esas características en escuelas regulares que acudan a especialistas? Así es, por lo mismo la invitación a todas las personas que nos están escuchando y viendo que cuando tenga un niño algún tipo de padecimiento algún trastorno lo primerito que tenemos que hacer es un diagnóstico diferencial y el diagnóstico diferencial lo van a hacer los especialistas quienes son el psicólogo, el maestro de comunicación el médico pediatra, el neuropediatra, el paido psiquiatra el endocrinólogo muchos se involucran para que poco a poco digan su niño tiene tal padecimiento o sabe que su niño no tiene tal padecimiento y descartar la idea de que tenga algo Así es A mí me gustaría invitar a toda la población para que puedan cuando vean algún niño con algunas características diferentes o diversas a la población en común y corriente darle ese trato igualitario trato de respeto, de amor, de inclusión así es porque hoy estamos en una educación inclusiva y tenemos que hacer una sociedad inclusiva y qué mejor que los medios como ahorita que me están permitiendo esto puedan favorecer la inclusión educativa la inclusión a este tipo de personas para que sean tratadas de la misma forma que todos se les dan para que sean tratadas de apar calidad Aún en una educación inclusiva ¡Gracias por ver el video! a partir de nunca